Hola gente, les habla el frijolito en modo Android. Esta vez con un juego llamado Zulcan Aicto o Alma de Caballero en español. Lo jugué muy poco pero parece ser uno de esos juegos ambiciantes con un estilo similar a Nuclear Drone y The Blinding of Isaac. Bueno comencemos, este es el tutorial, lo pasaremos rápido para mostrarles la variedad de personajes con los cuales podremos jugar más adelante. Existen muchísimas armas e ítems para tomar. Otro punto a favor es que el juego tiene habitaciones random por lo que nunca tocará el mismo escenario cuando iniciemos una partida. También contamos con un skill que varía según el personaje que usemos. Por ejemplo este caballero al presionar en el rayo puede usar dos armas a la vez causando doble de daño por un tiempo determinado. En este caso me tocó una SMG como arma secundaria. Además de la pistola, que es nuestra arma principal. Ahora usaré un arma melee como secundaria, el machete. Las armas melee también varían en cuanto a su rango yaoe. Y que algunas cubren más terreno que otras. Como pueden ver las cajas también tienen sus trampas. Las de color rojo explotan mientras que las verdes envenenan. Por lo poco que probé el juego no me aparecieron otras, por lo que no sabría decir si más adelante aparecerán otro tipo. Como pueden ver agarré un arma llamada glaciar, la cual tiene como una pequeña habilidad la cual consiste en que un porcentaje del daño causado a los enemigos provocarán congelación. Como pueden ver tengo casi todos los personajes de pago con moneda real listos para desbloquear usando monedas del juego. Este es un pequeño truco para poder usar casi todos los personajes excepto el berserker ya que, por ahora no existe algún bug para él. Cada personaje posee una habilidad única, como les mostré hace rato con el caballero. Dicho todo les dejo con una partida en la cual pasaremos el primer mundo completo. Aún soy nube en el juego por lo que seguramente moriré en alguna parte. Lo bueno es que se puede mirar un video el cual se mostrará una vez que se pierda la segunda oportunidad. Así que se puede seguir jugando tranquilamente. ¡Gracias por ver! 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 Este es el primer jefe pero no siempre será el mismo ya que también varía. Puede tocar uno sencillo como también uno de élite muy difícil de matar. En fin a darle caña para ver que sale xdddd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!